Corea del Norte intensificará los ejercicios militares. Eso informó el martes la prensa estatal tras un compromiso adoptado el lunes en una reunión encabezada por el líder Kim Jong-un. Según KCNA, la agenda estuvo dominada por el tema de expandir e intensificar constantemente la operación y las maniobras de combate del ejército, perfeccionando estrictamente la preparación para la guerra. Seúl y Washington han aumentado sus ejercicios militares conjuntos, algo que ha enfurecido a Pyongyang, quien los considera ensayos para una invasión y advirtió que podrían desencadenar un enfrentamiento total. La semana pasada efectuaron maniobras aéreas con la participación de bombarderos estratégicos y cazas furtivos. Esos ejercicios se dieron luego de que el secretario estadounidense de Defensa y su par surcoreano prometieron fortalecer la seguridad para contrarrestar a una Corea del Norte cada vez más beligerante. Kim propuso recientemente un aumento exponencial del arsenal nuclear de su país, incluida la producción masiva de armas nucleares tácticas y el desarrollo de misiles para contraataques nucleares.